Madrid, Eva. ¿Quién nos lo iba a decir? Madre mía, Veripo. Y ahora, cuando estabas dando ahí la vuelta de honor, ¿qué pensabas? Hoy arranca la vuelta de Eva. ¡Vámonos! Hay momentos en la vida que no se pagan con dinero. Espera a nuestro médico pedalear por nuestro hijo, acompañado de Zubeldia. ¡Vamos, chicos! Bueno, pues cuéntame, ¿quién es Nacho Muñoz? Hola, soy Nacho, tengo 10 años y tengo la enfermedad de Edén. ¡Mira, mira, mira, están llegando! ¡Mira, Nacho! ¡Listo! Busco ayuda. Necesitamos ese dinero para que la enfermedad de Edén tenga una solución, pero hay que pagarlo. Y cada día una exciclita profesional viene a hacer la tapa por mí. Ellos salen, arrancan... ¡Ven aquí! Nosotros con las furgonetas vamos detrás de ellos, dándoles habituallamiento, apoyándoles. Es que estoy haciendo un trascoche, pero yo no sé hacer trascoche, ¿sabes? La vuelta de Eva, que todos los días recorre parte de la etapa junto con unos tiristas de referencia. Carlos Coloma, ¿qué podemos decir? Carlos Coloma. Campeón olímpico del mountain bike. Mira, Samu. Campeón olímpico en Pekín. ¿Ganar cuatro veces la vuelta a España, Roberto? Me ha hecho cuatro primeros, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto y un sexto. No está mal, ¿eh? Sí. Entonces me uno a ellos y llegamos juntos a meta. A ver quién gana, mete el codo. A ver, Alfonso Gutiérrez, que es el hombre rápido. ¡No! Finalmente, Eva consigue una nueva victoria. Segunda victoria de etapa en esta vuelta, señores. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos, Samu! ¿Te lo has pasado bien? Sí. ¿Y has entendido por qué hacemos esto? Nacho, con mi enfermedad. Nacho, ahora mismo tiene mucha envidia de ti, porque él no ha podido estar ni un solo día conmigo en la vuelta. Pero tú y yo la vamos a ganar desde aquí, desde los micrófonos. ¿Listo? Sí. Lo que estás haciendo tú por tu hijo y a la vez por el mío y por los otros de DEN. Esto ha tenido una aventura brutal. Y poder compartir amistad, sociodadén, mi pasión por el ciclismo, que a mí el ciclismo me ha apasionado desde que era súper pequeño. ¡Qué suerte tengo de ser voluntario de ASTEN! Hoy nuestro brazalete lo llevará el equipo BH Burgos desde dentro de la vuelta. ¡Cabeza de carrera, nena! ¡Vamos con el brazalete! Hay un paralelismo muy importante, creo, con la Vuelta a España con mi lucha. Ellos se están preparando todos los días para llegar a la meta y ganar. Nosotros en nuestra vida cotidiana, cada día buscamos esa meta que no encontramos. Y yo quiero un día coger a mi hijo y poder subir a mi podio y decir, hemos ganado a esta lucha. ¡Gracias!